Uy, buen Dota creo Chapo a Kiri y gano 10 puntos Pero no estoy sacando puntos ahorita Así que no importa creo Ya la joven Ahora Y acá ni cagando lo voy a chapar Este es Oscar Así que no puedo chaparlo Yo tengo dos supports Este no sé qué piche juega Pero juega cuaca Ah, Solvino o Zebra No sé Si dejo estos huevones El Oom va a piquear a estos dos Y me va a dejar esta basura Tengo que hacer el next level play Lo cagué con esa Le cagué el cerebro Porque ahora tengo off Yo puedo ir medio Y va a dejar si o si un 4 Porque este juega support Y este juega support Aunque me falta carry No creo que no lo he pensado bien Ya vení Igual me dejó la mierda Ya que hecho ¿Quieres ir offlet? Yo voy medio Si quieres No, no, normal Te tocó con tu ex, Goto Te tocó con tu ex Oscar El ex del ex Que fuerte que da este jato Papi, estoy pensando Como piqueo Ya debía que ir a piquear esta mierda Ah, ya veo A ver, ¿cómo se cojo esto? A cachar medio Segurísimo Puedo meter a arrojar Si esto no es O depende Capi, tranquila, relajate Puedes nervioso No me mire el miedo Jajaja Esta madre Cridon Taba muy foco Don Chasumare Me pones nervioso, no, miren Llego medio, llego medio ¿Cuál es la cual está? ¿Cuál es la cual puede ser? ¿Cuál es la cual está? Me pones en mi guerra Me pones en mi guerra Llega de acá No, 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 tengo que ganar Ahí tengo una reloj No te agarro, no te agarro No te agarro, no te agarro Bueno, bueno, voy a sacar el saltado aquí abajo Tengo rival en 5 todavía Te pego abajo el loot, te pego abajo No, 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 no me agarro No, 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 no Estoy corriendo, estoy corriendo Estoy ya con Rai Llega está acá Tengo el 7 de cáncer, no Se porque no Dejadme, dejadme, dejadme Mira, mira, mira Puedo llegar, por atrás Voy a llegar, no? Te doy más me vale Estoy llegando también, va. Te coro, te coro, te coro, te coro, te coro. Y no hace saltar creo que yo... Una chiqui nomás, bro. GASP Me dio un soltado sin vestir. Corre de medio. No me puede ayudar. No me puede ayudar. No me puede ayudar. Corre, corre, corre. ¿Te va bien? Back-ean, back-ean. Pues no probaré ese briso. Ya llegué, normal. Ya llegué. No, no, no se me hace. No. No. Sos no me hace mucho daño. Yo busco el mapa y ustedes llegan con reload. Ya, ustedes llegan con reload yo busco el mapa. No sabe que lo voy a apujar sobre eso No puedo meter el rojo de chips Cuidado, cuidado, cuidado Top, top, atentas top Nos piso, nos piso, nos piso a todos Es el portal, es el portal Me usó, 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 usó Me marco, me marco, me marco, creo Llego por el portal Ayuda de locro Llegamos No puedes estar así No puedes estar así, huevón Ah, eres acá, coño Ya veo porque he murió Llego en 10, llego en 10, corre a la torre Tremendo pavos hijo de perro Que malo ese sujeto Por eso ha sido la sobra, que mierda Ay, que asco ese Bloody Night Ese Bloody Night es de mierda Un Dota perfecto, me cagas como ¿Ah? ¿Qué? No, esa huevada, ya No, de que esos siempre me han fudido mis Dota, huevón No quiere comprar daguita, buenísimo Alguien sabe que tembil se puede hacer huevón Porque creo que él no tiene ni idea Cerebro Llego, llego Te peando, te peando Te peando, te peando Te voy a pear, te voy a pear No me paro, no me paro Te peo, te peo No me paro No me paro No me paro Tome a stone algo No me paro No me paro No, vamos a desionar tu millón Voy a hacer clings ... ... Abajo, nosotros, abajo, vamos a chifar. Se pongo la otra. Me enchíe a la toma. Me enchíe a la toma. Me volaron. No tengo vaivar. ... 600 de mana en el... No, la presa es un poco extraña, no tiene nada Mi cerebro murió Me durmió, me durmió Me durmió, me durmió 200 de mana, 200 de mana, 500, 500, 500 No se vale, Storm, Storm, Storm Nice No, 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 no No, 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 no Estoy corriendo, estoy corriendo Estoy corriendo, estoy corriendo Te puedo dar velocidad cuando llegue Dale, dale Lo chopo, creo, lo chopo acá No, corre como mierda Al otro, al otro, al otro Te saca a la mierda Róbale, róbale Nueva, nueva, nueve No llegué Me durmió, me durmió de nuevo a mi Este racking no hace nada Ya vamos a ir a safe Lo voy a correr Ya, yo me pago igual que con su TP Creo que es tan rosa Ya me he dormido, ya voy a tracer Tengo WB, tengo WB, déjame morir a mi Ah, cuánto va a durar ese loom Saca por atrás Saca hit, saca hit No, no, no Ya se donde, tracer Tengo que ir a mi Tengo que ir a mi No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no No, no Estoy corriendo, estoy corriendo, estoy corriendo No tiene DOOM, podemos pelear ahora si Si J-04 Digo, ostras Ahí arjaronicto a los guys Aderuc당en Tienhab watts Tengo agua Link, link, nada estamos No, por favor Le meto a horror, le meto a horror Lo ha de pinga toda Ay mira, te gusta un solucion Sí, te gusta un solucion Te caiga Rosagasú Ay no te gusta 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 Se va a vivir Se va a vivir No te gusta No te gusta Te caiga mierda Sí Se te da algo ¿Y qué? ¿Tac? No, no, no No, no, no Se me tiemblan los brazos, guan Me dan brazos a los brazos Todo va bien, no hay que fumar sin boca